Operativo de seguridad para uno de los mejores boxeadores del planeta, y entonces aparece el de Cajacstán. El destino es la embajada de su país en México. En medio del tráfico de la capital, su entrenador, el mexicano Abel Sánchez, recuerda los inicios de Golovkin. He estado con él como por seis años, y es el mismo muchacho, obviamente con más fama y más dinero, pero es lo humilde que era cuando primero me llegó, y esa es la razón que todavía tiene este éxito. Llega el momento esperado. Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, le pone el cinturón que lo acredita como el campeón absoluto de los pesos medios. Después Golovkin habla de las críticas que ha recibido por aceptar el pleito con Kell Brook para el 10 de septiembre, ya que originalmente el británico pelea dos divisiones debajo de él. Además le deja la puerta abierta a Saúl Canelo Álvarez para verse las caras el próximo año. Golovkin va invicto con 35 victorias, 32 de ellas por knockout. Con imágenes de Jorge Valdés, Omar Villarreal, Azteca Deportes.